Este lunes rindieron protestas siete jueces de ejecución de sanciones para diversas regiones de Michoacán, como prevé el nuevo sistema de justicia penal en el estado. Los juzgadores se encargarán de desahogar las demandas de las personas que han sido sentenciadas o que tienen pendiente algún trámite legal. Alejandro González, presidente del nuevo sistema de justicia penal, informó que los jueces van a operar en un sistema de audiencias públicas y orales. Los siete jueces tendrán 15 días para realizar un inventario de cuántos casos deberán desahogar en los próximos meses. El trabajo que tienen ellos en estos 15 días es precisamente recabar esa información de los jueces de la causa, es decir, de nuestros jueces ordinarios, para hacer ese inventario y saber cuántas audiencias, cuántos asuntos tienen que tratar. El presidente del Poder Judicial en Michoacán, informó que la selección de estos jueces tras su capacitación se hizo de manera transparente. Requieren, primero, reunir los requisitos que marca la Constitución para poder ser juez o jueza en el estado de Michoacán. Esos requisitos, los de igualdad profesional, fueron los agentes revisados. De estos siete jueces que rindieron protesta, dos laborarán en la región Morelia y el resto estarán en las otras cinco regiones de Michoacán. Para Quasar TV, Ramsés II.